La cabeza me duele otra vez Solamente quiero irme lejos hasta que nadie pueda verme A mi mismo estoy buscándome Algo en mi cuerpo anda mal Un cuerno creciendo no está No sé cómo hacerlo parar ¿Por qué no puedo ser normal? La gente me mira mal Un monstruo no quiero ser más Ya no, I'm bad, ya Eres quien va a salvarme de esta soledad Tus herramientas en sufrir no es verdad Tal vez no soy normal But I love it Pues mi corona tú eres Fuerte, fuerte, fuerte latiendo ya Mi corazón está Back, I love it Perfecto tú me vuelves Todo puede, puede, puede cambiar No estoy solo, digo suri, suri Yo no sufro, digo suri, suri Porque me ven así no sé Un cuerno me creció repentinamente La oscuridad brilla también Con tus alas siempre vas a iluminarme Por favor dime que cuando estás pensando en tu otra mitad Solamente en mi nombre puedes pensar Uuuu, 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 uuuu Eres quien va a salvarme de esta soledad Uuuu, 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 uuuu Su horas también te hace sufrir no es verdad Tal vez no soy normal But I love it Pues mi corona tú eres Fuerte, fuerte, fuerte latiendo ya Mi corazón está Back, I love it Perfecto tú me vuelves Todo puede, puede, puede cambiar Oh, 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 oh No estoy solo, digo suri, suri Oh, 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 oh Ya, ya, ya Oh, 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 oh Yo no sufro, digo suri, suri Oh, 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 oh Ya, ya, ya La verdad aún sigo preocupándome Solo no quiero quedarme otra vez Temo que nadie me pueda entender No va Y tu Cuando te encontré mi dolor Se curó con tu magia Mi mundo tú cambias Mi corona amaré Tal vez no soy normal But I love it Pues mi corona tú eres Fuerte, fuerte, fuerte latiendo ya Mi corazón está Back, I love it Perfecto tú me vuelves Todo puede, 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 puede cambiar Oh, 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 oh No estoy solo, digo suri, suri Oh, oh, oh Uh, ya, ya, ya Oh, 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 oh Yo no sufro, digo suri, suri Oh, oh, oh Uh, ya, ya, ya ¿Por qué? Ah, ya